Hola, estás en Emilius VGS. Mezclar música con Face Deformation siempre ha sido una experiencia interesante para lograr filtros interactivos y graciosos. Hoy haremos eso y utilizaremos el Patch Editor para hacer que nuestro rostro interactúe con la música. Como siempre, dejo los archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, necesitamos descargar la plantilla base de Face Distortion. Que nos proporciona Spark Art. Entramos a esta página e iniciamos la descarga. Esta plantilla ya la utilizamos en el video anterior. Dale una chequeada. Estas son las carpetas que existen en la plantilla. Seleccionamos Face Distortion Finished y puedes ver que en Objects encontraremos este archivo 3D. Face Distortion Pack. Lo utilizaremos más adelante. Ahora vamos hacia Spark Art. Abrimos Spark Art. Creamos un nuevo proyecto vacío. Arrastramos el Distortion Pack. Creamos un Face Tracker. Este Face Tracker le crearemos su Face Mesh. Y ahora lo que haremos es entrar a la opción Deformation. Y elegimos nuestro Distortion Pack. Ampliamos el Video Preview para apreciar mejor. Aquí puedes ver el detalle de la modificación cuando manipulamos uno de estos elementos. Podemos ver como los ojos se amplían, así como la nariz. Antes de empezar con el Music Reactive, agregaremos un retoque facial. Para eso creamos otro Face Mesh. Este material debe estar en la opción Retouching. Este material debe estar en la opción Retouching. Para trabajar con Instagram Music debemos modificar las propiedades del proyecto. Debemos seleccionar solo la plataforma Instagram. Ahora sí, vamos a crear el Instagram Music. Luego llamaremos al Energy Meter. Conectamos todo de esta manera. En el siguiente paso, agregamos un Transition. Este Transition está en Vector 3. Necesitamos usarlo en la opción Number. Conectamos Energy con Progress. Y ahora sí, usaremos el Distortion Pack. Podemos seleccionar el Eye Scale Left y el Eye Scale Right. Y lo conectaremos. No se ve aún el cambio. Eso lo veremos en unos segundos. Para notar la potencia del Music Reactive, aumentamos el número End hasta 5. Ahora sí, vamos a probarlo. Por temas de Copyright no he incluido la música, pero en los próximos ejemplos agregaré unos pequeños fragmentos. Mira cómo mis ojos reaccionan según el sonido que existe en ese momento. No solo puedes agregar la escala de los ojos. También agregaremos otras partes del rostro. Para eso, necesitamos incluir otro Patch de Transition. Será conectado con el Energy Left. Llamaremos al Nose Scale y lo conectaremos. Haremos lo mismo para la boca. Por eso, creamos otro Transition y repetimos el proceso. Pero en este caso, con el Energy Right. Ahora sí, probamos nuevamente. Kirinji es una gran banda japonesa. Solo puedo poner unos segundos. Vemos como los ojos, la nariz y la boca se mueven. Está genial, pero igual siento que le falta mayor versatilidad. Haremos un pequeño ajuste para generar una gran diferencia. Quiero que la reacción de los ojos y la boca y otros elementos no se den al mismo tiempo. Por ello, usaremos el Patch Delay. Lo conectaremos entre este Transition y el Mode Scale. El Delay será de 2 segundos. Haremos lo mismo con el Nose Scale. Pero el Delay será de 1 segundo. Finalmente, solo usaremos un Delay de 3 segundos para el iLed. ¡Vamos a probarlo! Usaremos una gran canción de una banda mexicana llamada Caifanes. Ahora me gusta mucho más el efecto. Definitivamente estará dentro de mi cuenta de Instagram. EmiliusVGS Y cuéntame, ¿qué te pareció? Espero que te haya gustado. ¿Te gustaría que muestres más sobre Music Reactive? Si es así, déjalo en los comentarios y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusVGS se despide. ¡Bye! Adiós.